¿Cuál es tu nombre y qué auto traes? Mi nombre es Javier, mejor conocido en el medio automovilístico y en redes sociales como Chaps. El día de hoy traigo un Volkswagen Atlantic, dos puertas, modelo... ...que la máxima velocidad nos acompaña. Gracias a la gente que le tomó fotos a mi auto. Ahora es como que le echas agua al depósito del radiador.